Tener los antebrazos fuertes es tan importante como tener fuerte todo el cuerpo. Es verdad que es un músculo más pequeño si lo comparamos con otros músculos del cuerpo, pero juega un gran papel a realizar los ejercicios, sea de calistenia o sea de gimnasio, sobre todo si realizamos los ejercicios de la tracción. Como por ejemplo en calistenia son dominadas australianas, dominadas, que requieren tracción o en el gimnasio, si a jalón al pecho o el remo. ¿Por qué es tan importante tener los antebrazos fuertes? Porque por ejemplo si realizamos los ejercicios de dominada, dominada australianas, a jalón al pecho o remo, a lo mejor tus músculos pueden tirar, tus músculos de espalda y vítreos pueden tirar, pero si se te han cansado los antebrazos no podrás seguir realizar el ejercicio. Por eso tienes que tener fuertes los antebrazos para sacar el máximo partido del ejercicio y alcanzar a máximas repeticiones. Entonces para que esto no pase y no se te cansen los antebrazos fácilmente, hoy te he traído cuatro ejercicios con bandas elásticas donde nos enfocaremos en diferentes partes de los antebrazos realizando los ejercicios efectivos. En el primer ejercicio vamos a enfocarnos en la parte inferior. Aquí vamos a coger bien la banda elástica, vamos a girar la muñeca, vamos a dejar en la supinación y vamos a traccionar hacia dentro y hacia arriba. Cuando más mayor es el rango de movimiento y más bajas las bandas elásticas y las muñecas, más completamente vas a trabajar el músculo y más resistencia tendrá el músculo. Tú puedes elegir la banda elástica, sea más floja o más fuerte, depende de tus habilidades. Al principio podrías empezar a practicar con banda elástica más floja y cada vez podrías aumentar y practicarlo con banda elástica más fuerte. También puedes realizarlo este ejercicio sentando, doblando la banda elástica y pisándola con tus pies. Así apoyas tus muñecas en las rodillas y aislas aún más tu antebrazo. Bajas tu antebrazo lo más abajo posible y traccionas hacia arriba. Para el siguiente ejercicio vamos a realizar la pronación, vamos a dejar las muñecas en la pronación y vamos a extender la muñeca hacia arriba. Aquí enfocaremos en la parte superior del antebrazo, en la parte externa y este ejercicio también un poquito puede implicar el paráquial. Para más comodidad también podrías realizarlo sentando este ejercicio, doblando la banda elástica y pisándola con tus pies. Así el músculo cargaría más de manera aislada y es la manera también más cómoda. Durante el tercer ejercicio vamos a dejar las muñecas en la gare neutro, vamos a coger las bandas elásticas y realizar la tracción hacia arriba. Como siempre también puedes realizarlo para aislar más el músculo, doblando la banda elástica y sentando. Durante el cuarto ejercicio cojo la banda elástica en la pronación, extiendo hacia arriba, giro las muñecas, me quedo en la subinación y bajo. De esta manera vamos a cargar como la parte inferior del antebrazo, tanto la parte externa. Vale, ya sabes cómo tener los antebrazos fuertes trabajando con bandas elásticas. Comparte este vídeo con tus amigos para que sepan cómo entrenar a tope en el antebrazo. Si te ha gustado el vídeo dale like. Si quieres ver más contenido similar sobre deporte, fitness o calistenia, no te olvides suscribirte y lo más importante, no te olvides felicitaros.